solo. Ale tampoco puede dormir. No, acá hay más gente que me dice esto de Ale. Qué bárbaro, pero buenas tardes. Me despierto como sobresaltada. No lo había escuchado, te confieso. Y ayer Maru vino y dice chicos, no dormí de la preocupación. ¿En serio? ¿Después del debate? No, por en general, por todo. Lo que se vive, sí, sí, es una situación yo no lo había escuchado, así que te lo agradezco como dato, no porque me alegre pero nada te sorprende lo que se está viviendo en la Argentina. Es una cosa de locura. Hay mucha oscuridad también. Absoluta. ¿Vos sabés que yo siento mucha oscuridad? La pelea por el poder descarnada. Uno a veces quizás antes no veía el poder desnudo. Ahora estamos viendo el poder desnudo, que es un término que suele usar el profe Toneli, que le estoy robando. Y el poder desnudo generalmente provoca espanto porque nosotros tocamos la política de reojo. Fíjate, entre el espionaje ilegal, las campañas sucias, la guerra por el poder más descarnada, las traiciones, y en el medio hay mucho sufrimiento social. Eso es lo dramático. Además, como pocas veces ha ocurrido esto en un tiempo electoral tan particular con esta proliferación. No hay elección como esta en estos 40 años. Es para analizarlo también como sociedad porque te da una perspectiva. Te repito, que la población haya elegido a un candidato de un gobierno corrupto es un tema que va más allá de lo ideológico. Te marca algo porque decís, bueno, mirá, yo puedo estar de acuerdo ideológicamente con vos o no, pero coincidimos en que no hay que robar. Hay que robar, exactamente. No, deshonestos, no. Entonces vos decís, bueno, mira, ya ese es un patrón cultural en una sociedad. Cuando vos votás al representante de un gobierno corrupto, hay un problema más profundo. Y te sumo una, ya no es ni el roban pero hacen. Es el roban y no hacen. Lo hacen, no hacen. no. Aparte, aparte de eso. No, no. Vos sabés que hoy estaba reflexionando sobre el tema del que hablamos ayer al aire y fuera del aire que era ¿quiere realmente Javier Milei ganar las elecciones? Y yo estuve investigando, estuve hablando con fuentes, estuve indagando en este tema y es muy interesante porque quiero empezar por el final. Creo que Javier Milei que para mí no es antisistema, Javier Milei es anticasta pero no antisistema porque de hecho está jugando en elecciones. Coincido con vos, absolutamente. Javier Milei es el que se vayan todos dentro del sistema. Sí. Pero ¿por qué? Porque durante 20 años los partidos políticos no resolvieron la crisis de Argentina, no sacaron a Argentina de la postración del 2001. Es más, dimos una vuelta y estamos en el mismo lugar. Sí, claro. Entonces, la gente votó un cambio radicalizado, un cambio más fuerte, ni siquiera le creyó al cambio que era por ahí un cambio con más, ponele... Programado, vamos a decir, programático en cuanto a... Más consistente o más... No le creyó, dijo a fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos entre una opción de un cambio a fondo y exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. Lo mismo. Pero vuelvo a los motivos que para mí hicieron, fueron determinantes en la génesis de Javier Milei de cara a esto. Javier Milei en paralelo tuvo dos relaciones que cultivaba, una con Massa y una con Macri. Así es. La de Massa incluyó muchos apoyos. Así es. Y la de Macri era casi una relación referencial porque siempre Milei respetó mucho a Macri. Más individual que otra cosa. Al punto tal de proponerle en enero de 2022 hacer una fórmula juntos y un nuevo espacio político. Traslada con Patricia Bullrich esta propuesta a Juntos por el Cambio y la propuesta es totalmente bloqueada por Lustó, por Morales, por Carrió, por Larreta. Se cierra esa posibilidad y Sergio Massa aprovecha porque dice bueno, a estos los divido, divido la oposición. Lo logra. Pero hay un día que resulta fundamental en esta vida política breve de Javier Milei que lo lleva a las puertas de la presidencia. Las PASO. No. La primera vuelta. Bueno, sí, pero Las PASO lo pone como candidato. Claro. Exacto. Totalmente, mirá. Y dice, che, yo acá tengo un montón de gente que me apoya. Obvio. Sí. Pero hay otro día fundamental que es el día después de la primera vuelta porque es el día en que comienza la campaña de Massa para destruir a sus comillas invento y la campaña para bajarlo donde Milei se resiste y no se baja como la campaña mediática que promulgaba el oficialismo de que se baje. No se baja. Pero cuando se encuentran en el debate estaban en una situación psicológica jodida. Absolutamente. Porque estaba, ahí tenía que ocurrir un divorcio. Y no ocurrió. No, sí ocurrió justamente. Creo que ocurrió poco. Yo, y por supuesto vos das información que es muy cierta. Yo sigo convencido que todo lo que está haciendo Milei desde el domingo para acá es para no ganar. Mira, te voy a decir dos cosas. Si Milei no quisiera ganar Massa no estaría gastando más de 8 millones de dólares en campaña sucia. ¿Sabés qué? Yo no sé si eso porque una cosa es eso y otra cosa es lo que va a hacer la gente. Esto es información. Dos. Macri no es tan estúpido como para aliarse con un socio de Massa. No, yo lo sé. Al contrario, acá lo que pasó es que Massa sabía perdón, Milei sabía que Massa le podía contestar con más carpetazos. Muchos más carpetazos. Pero muchos más carpetazos. Entonces eligió ser absolutamente conservador. Absolutamente conservador. Pero el hecho de que Milei lo que demuestra que Milei juega es que Milei no se bajó como si queríamos. No, yo ya lo sé. Ahora, ¿sabés a mí lo que me llamaba? No es una pavada. No, claro que no. Pero ¿sabés cuál es el elemento? Te repito, porque acá hay dos cosas, ¿no? Está lo que dice a Milei. Le mandó mensajes con Rial. Sí, sí. Yo lo sé. Pero te quiero decir que aparecen cosas en la campaña que cuando vos la ves vos decís, mira, esto va contra la naturaleza lógica de lo que es la campaña en un momento tan decisivo en el cual vos querés juntar valores. Te voy a decir algo jodido. El más interesado en que la gente crea que Massa tuvo algún vínculo con él y tiene alguna relación con él es el propio Massa. No, sí. Porque Massa quiere general desconfianza en el electorado antiperonista que es el que va a votar a Milei. Y Milei tuvo que decidir entre Macri y Massa y decidió por Macri pero Massa no se la estaba dejando barata. Entonces hubo amenazas subterráneas de videos sexuales de un montón de cosas que no salieron pero las amenazas estuvieron. Algunas las sé. Las amenazas estuvieron. Hubo emisarios mandando las amenazas. El tema, mira, esta elección como todas, yo creo que va a ser toda la selección cuando se cuente toda la historia que vamos sabiendo y vos tenés muy buena información va a ser creo que única en cuanto a lo que vimos. Y te voy a agregar algo más. Alguien muy cercano a Milei que estuvo en contacto con su hermana y que estuvo que supo lo que pasaba en el debate niega y de boca de él niega terminantemente la posibilidad de que él no quiera ganar esta elección y de hecho lo que llama la atención es que cuando vos lo veías a Milei ayer con Johnny Viale o en los programas que estuvo estaba súper bien pero el encuentro y te voy a usar la palabra que me usó alguien hoy y vos la vas a entender en ese encuentro donde había secretos de un pasado compartido de cosas compartidas había en Milei temor reverencial ¿qué es el temor reverencial? obviamente alguna cosa muy grave para él o que te somete o que te hace sentir amenazado porque el otro tiene algo que vos decís lo puede usar y en la génesis de Milei como hombre político va una relación paralela entre Massa y Macri pero si le quiere ganar a Massa tuvo que juntarse con Macri ¿por qué el día después de la elección es que empezó esta operación para que se baje porque sabían que se venía a la reunión con Macri ahora ahí de todas maneras en esas horas eso es confirmatorio precisamente de algo poco claro para poner un término generoso que está en la génesis de la candidatura de Milei ¿no es cierto? así que muchas de estas cosas van a depender en cuanto a que se sepa o no de lo que va a ser el resultado del próximo domingo porque está claro y es una percepción que yo vengo una percepción nada más después nadie puede decir quién va a ganar la elección que mucha gente que se quedó sorprendida e insatisfecha con Milei en el comportamiento del debate dice igual yo voy a votar contra Massa lo que pasa es que la gente hay mucha gente que interpreta que lo que quiere es que el kirchnerismo se vaya sí, sí claro, claro por supuesto ese es el mandato del antiperonismo absolutamente que el kirchnerismo se vaya después se ve porque ya lo que hay no es que mirá vamos a no ser nada la nada ahora de todas maneras y más allá de esto Cristina hay si para los que vengan si es que hay un cambio de gobierno por si hay un cambio de gobierno tendremos un tema ¿no es cierto? pero o sea hay necesidad yo digo en la Argentina de hacer un profundo análisis sociológico de qué pasa con este 40% de la sociedad que es muchísimo que vota esto digamos no, no yo quiero me vengo a mí me ha producido un enorme impacto ver que la sociedad que hay una parte de la sociedad significativa que vota esto porque esto te condiciona inclusive para los opositores para que me vengas a decir mira tenés que lidiar con una sociedad con este componente te quiero decir algo que puede ser alentador o no esta es la peor elección histórica que hizo el peronismo el peronismo tenía más porcentaje electoral mucho más de hecho es peor que la elección de Scioli que ya había sido mala en la primera vuelta estamos hablando pero si vos te pones a pensar los que votaron el antiperonismo tenés un número que tranquilamente pudo haber ganado en primera vuelta bueno, claro y vuelvo a esta génesis que te digo donde no estaba desacertado mi ley cuando le propone una fórmula a Macri no, por supuesto hay el error de junto por el cambio la soberbia es tremenda como daño junto por el cambio debió haber ido a una interna gana fulano mengano perengano y el hecho el hecho de creer que estaban eran ganadores te lleva a eso ahora yo tomo esto que vos decís efectivamente vos tenés dos terceras partes ¿no es cierto? del 60% tenés que hacer una sociedad que quiere cambio pero lo que tenés como núcleo que no lo quiere es importante y tiene poder eso es lo que yo quiero marcar para plantearlo como país algún día habrá un cambio vendrá alguna estructura con una voluntad de cambio real y con proyectos reales vos tenés que ver cómo maniobras con una sociedad un 40% que da poder que dice no, mira a mí me gusta vivir del subsidio de dirigentes que roban que esto que aquello y demás es un problema fuerte es un 36% no es un 40% pero eso te da poder y me parece que el partido tiene que jugar el domingo que el poder está pero hoy en el Congreso nadie tiene mayorías propias nadie tiene mayorías propias con lo cual fíjate estaba viendo el apoyo de Esteban Bullrich a mi ley Esteban Bullrich es una reserva de valor incuestionable yo lo que resumo es acá la democracia necesita una alternancia porque el poder absoluto corrompe absolutamente y ya estamos en una situación donde la corrupción como suele advertir el profesor Natalio Botana corre el riesgo de corromper la democracia que ya no es solo la corrupción en el sistema sino la corrupción del sistema por supuesto obviamente pero ahí por eso digo hay una problemática pero además yo tengo una visión un poco más no tan clara porque cuando vos ves vos ves hoy la foto de de Morales con masa hay un problema porque vos decís bueno mira esto es solo esto ¿no es cierto? esta parte el 76% vos ves que hay ramificaciones ¿pero cuántos votos tiene Morales? no importa pero te repito tiene poder a eso me refiero pero de nuevo Morales sacó en la interna con la red tanisquiera el 11% pero te repito tienen mecanismos de poder que hoy pueden valer digamos desde la fiscalización de la elección a esto a aquello y demás yo le doy yo tengo una visión digamos menos optimista pero por supuesto ojalá me equivoque la mía no es optimista es realista es realista y por supuesto también hay una cuestión de rumbo de país sí, sí, claro obviamente o somos una isla populista a la venezolana o intentamos algo no, no, totalmente porque además y yo te reitero quizás vos o yo nos podemos ir del país pero ¿sabés en quién pienso? en todos los chicos que tienen derecho a tener un futuro en el país donde viven por supuesto además esta es una oportunidad fantástica ojalá o te repito por eso digo porque además si el domingo gana masa ahí viene después habrá que ver una concepción otra vez y bueno nos quedamos 8 años y empezamos viene toda una concepción de poder peronista viene otra interna primero con Cristina sí, bueno bueno, bueno pero dentro de esa concepción ¿no es cierto? a ver convoquemos a alguien que nos ilumine sí, sí, sí vamos que nos ilumine llépanse al Uruguay vengan llépanse al Uruguay claro sí, la verdad que podríamos ir me dijeron me dijeron presidente Mujica que está encareciéndose todo por el éxodo argentino sí, claro claro las propiedades sí les vamos a armar un lío barro sí, me imagino imagínate imagínense imagínense está está complicada la cosa porque el mundo está en problemas qué filósofo qué filósofo el mundo ha entrado en una cosa donde todos están comiéndose entre los hermanos se están comiendo entre hermanos carníbales entre caníbales claro exactamente ahora qué opina del apoyo de Lula a Maza Pepe cómo le va bueno yo también hice un video para apoyarlo sí sí Pedro Sánchez también lo apoyó sí claro 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 tiene unos cuantos problemas Pedro Sánchez ¿no? sí mamita mamita ustedes se pusieron de acuerdo hablaron entre todos para sacar el video al mismo día sí claro Lula se los pidió falta el falta el grupo jamás no más ahí completo no no diga eso como dice como dice la agencia estatal de noticias movimiento jamás claro horrible horrible repudiado yo como te digo una cosa te digo la otra te digo una cosa te digo la otra sí me conviene que siga Maza así sigo yendo para allá claro y entonces aprovecho el tipo de cambio claro en venganza por tantas veces que no han jodido a nosotros claro digo corte corte de puente de Gualeguaychú y va a estrenar y va a estrenar sandalias si viene la ¿cómo se llama? ibas a decir a la coronación ¿cómo se llama? la asunción que bueno que bueno llega a ganar Maza y mirá me voy caminando de rodillas y si viene y si viene Miley lo invita y Miley le dice a ver Javier invítalo al presidente Mujica claro mostralo de la tabula rasa claro claro no digamos o sea yo con un delincuente terrorista y zurdo y sucio no digamos o sea no tengo nada que ver pero Javier es un expresidente de la democracia ya está después le pide disculpas tabula rasa para Patricia Bullrich para Patricia Bullrich para Mujica no o sea digamos déjenme déjenme tener una tabula rasa digamos o sea flexible no tan rasa claro pero ustedes digamos ya está ya pasó eso ahora tiene que tener otra actitud mire si es electo presidente lo que pasa claro cambia bueno bueno digamos o sea ahí empieza otra historia seguramente se va a resetear el país y a partir de ahí veremos cuáles son los nuevos aliados me estaba acordando que cuando cuando asumió Macri que cantó Gilda en el balcón que cantarán Sergio Massa y Javier Milei en el balcón que buena pregunta que cantarán que buena pregunta usted que cantaría después le preguntamos a Massa Javier usted que cantaría yo cantaría el hit de los palmeras yo soy sabalero 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 yo soy libertario 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 estuvo en Rosario y una multitud me recibió digamos así que bueno ya tenemos media provincia adentro digamos impresionante y usted ministro que cantaría claro yo voy a cantar una que me compusieron especialmente Los palmeras a mí Canto retruco Que es lo que quiere la gente Sergio Massa presidente Que es lo que quiere la gente Sergio Massa presidente Pará, 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 le voy a pedir a Nelson Que haga el amigo Como recién Amigo Ahí está, el amigo de Nelson es Incomparable Es como el beso sonoro Amigo Son marcas específicas Del pase Lo podemos grabar Y meter entre medio la canción ¿Quién es su mejor amigo? Que es lo que quiere la gente Sergio Massa presidente Amigo ¿Tiene amigos usted? No tengo empresarios amigos No tengo empresarios amigos Yo vi algunas fotos Con proveedoras Con abrazos Con abrazos Conocidos Conocidos con derecho Es muy bueno ¿Y usted tiene amigos Javier? ¿O solo los perritos? No, digamos así Tengo muchos amigos El pelado Trebuc Jaime Bailey Por ejemplo Pero le dio con todo Es otro gran amigo Bueno, esos son los amigos Los amigos son Digamos, o sea Críticos Muy bien Son críticos Muy bien Usted los acepta Qué bueno Tienen derecho a criticar Porque son amigos Qué bien Hay que ser abiertos a las críticas Se supone que los amigos Lo critican a uno Desde la buena espina Totalmente Para que no se supere Muy bien Hola Jaime Muy bien Y vos vas a venir Si gana Ahí está Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Te vas a lukear ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Yo estoy muy bien Estaba recién haciendo un video Para las redes Para compartir Estaba acá con mi esposa Silvia Y los estaba viendo Vía YouTube Qué bueno Qué alegría Sí, sí Le mando un beso sonoro Entonces a Jaime y Silvia Muy bueno Y le mandamos también saludos A los 3.5K Que nos están viendo Y están encendidos En el debate En serio A nosotros nos gusta Porque este es un pase Una prioridad Por supuesto Sin vueltas Absolutamente Sin vueltas De crónica ¿Cómo se llama? Crónica de una tarde Muy bueno Muy bueno Y entonces Estaba justamente Viendo un tuit Del año 2017 Mira Mira Que dice así La derecha que excluye Masa igual Macri Uno Votarle todo a Macri Dos Arancelar la universidad Tres Frenar a Cristina Dan asco Lo firma Aníbal Fernández Después quieren que pueda dormir tranquila Y ahí Masa estaba del otro lado Claro, claro, claro Con Macri Qué cintura política No Qué elasticidad Mami La camaleonismo Querida ¿Hace yoga ¿Hace yoga Ministro usted Para tener esta elasticidad? Claro No, 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 no Mirá Aníbal Apareció Aníbal ¿Cuánto hace que no se lo vea Aníbal? ¿Usted se acuerda Cuando lo criticaba Hacía más Ahora que salió caminando con él Ahí en el acto de los policías? Sí, sí Que se re enojaron los policías Los abucharon Se enojaron Los usaron Totalmente Yo ahora soy masista portador sano Ajá Es muy buen Qué talento Muy buen Qué talento para la inoculación Totalmente La inoculación Efectivamente Ministro hace meses Que no se sabe en adelante Meses Sí, sí, sí Yo creo que no hace falta Hace falta que informen sobre Sobre mí Yo ya estoy hecho Desde que dijo que ganó el narcotráfico Que está hecho No hay duda Sí Pero vieron cómo se tranquilizaron las cosas A partir de eso se tranquilizaron Ganaron los narcos Ganaron los narcos Hay robos todos los días En Rosario matan gente más Así que no hay ningún problema Sí, pero se normalizó Se estandarizó Claro, se estandarizó Se amece todo Los narcos ganaron y matan Está claro ¿No es cierto? Sí Sí, pero es así Hay que resignarse Es así No, pero cómo va a decir eso usted Que es ministro Si tiene que hacer lo contrario Tremendo, ministro No entregue la roba Pero, mija Yo me Pero, a ver, mija Yo trato de Bueno, de aceptar Y de no indignar Bueno, pero se supone Que usted es ministro Porque si no me enfermo Pero usted no está para aceptar Obvio Está justamente para dar combate al narco Claro Y para mejorarle la calidad de vida a las personas Obvio Bueno, todo esto va a cambiar el 10 de diciembre Ahí viene la Argentina que estaba se esperando Pero, ¿cómo el cambio? ¿Y cómo va a cambiar? Es un poco difícil ¿Cómo la Argentina del cambio? La Argentina del cambio Es la oposición Sí, sí, sí Digamos, ¿qué van a cambiar? No, no, no ¿Y por qué no cambiaron ahora? ¿Y la Argentina va a cambiar? No, no, no La Argentina va a cambiar A partir del 10 de diciembre Lo que pasa es que ahora Estamos resolviendo otras cuestiones ¿Y qué están resolviendo? Porque parece que no estuvieran resolviendo La inflación no Parece que no estuvieran resolviendo nada La inseguridad tampoco No, no, no Tenemos que frenar el avance de la ultraderecha Eso es lo que estamos haciendo En cada plaza, en cada colectivo En cada tren, en cada lugar de trabajo Estamos a full militando Y tratando de frenar el avance de la ultraderecha A punto Eso es verdad La cantidad de gente joven que hay en muchos lugares Llegando boletas de masa Así es Es impresionante Sí, sí Porque hemos llamado Qué charlatán, ¿eh? ¿Cómo? Qué lenguarás Qué lenguarás Muy bien Qué charlatán Muy bien, Jaime Muy bien, Jaime Sí, sí, sí Qué preciso Estaba viendo la cantidad De empleados públicos que hay Gente que no tiene trabajo Se nota importante para hacer Y la que están pasando a planta La que están pasando a planta Repartiendo boletas Y que se sienten cómodos Con este relato Y diciendo Vótame a mí Que conmigo estarás mal Pero por lo menos Tienes la seguridad De que no vas a estar peor Te quedas ahí Estando mal Siempre mal Claro, pero la estabilidad del mal Siempre mal Es un sinsentido Porque no hay esperanza Claro Es como decir No resignamos a que no haya esperanza Hay una Hay una película Hay una película El gran Paolo Sorrentino Sobre la vida de Giulio Andriotti Sí Y hay un monólogo De Tony Servillo Que justamente decía eso ¿No? ¿Eh? Dios, qué retorcido No será de Maquiavelo eso Muy, muy, muy Maquiavelo súper retorcido además Sí Dios mío A alguien no le queda nada para Santiago Nada, nada Sí ¿Por qué Santiago no nos traduce? Sí Una frase tan De Sorrentino Sí, de Sorrentino Totalmente Una pelotudeza Lo que acaba de decir Jaime Bailey Dejemos de darle entidad A estos extranjeros sobrevalorados No, no La interna que se abrió acá La campaña nos ha traído personajes Un covalor de cine Que no conocíamos No, no Increíble Increíble Sí, sí, sí Cualquier pelotudo acá viene Tiene espacio en televisión Tiene minutos de aire Y acá le damos entidad Por favor No permitamos que nos colonicen así Qué fuerte Santiago Escúchame, Santiago Qué enojado está ¿Qué rutina de meditación nos recomienda de acá al domingo? Porque no puede dormir a él Está con problemas para dormir Claro, claro Lo que más angustia es el porvenir Claro, claro ¿Qué va a pasar? ¿Usted tiene alguna rutina antes de dormir? Claro Para que el insomnio no lo agarre a uno No lo cautive Claro, claro Sí, escucho conferencias mías Ah, le puede mandar una sale Para que me dé un link Está bueno, es muy bueno Mándeme un link Es muy bueno, es muy bueno Tiene algún título de esas conferencias Claro, claro Que son así somníferas Claro, claro La banalidad del mal Y la atrocidad de vivir en esta Argentina decadente Título largo Rodeada de personajes siniestros Pero esa no te despierta Yo con esa me despertaría Claro, claro Puede ser hasta una pesadilla Claro, claro Tiene razón Cristina, Santiago Una que sea tipo más soporífera Claro, claro, claro La frase correcta del film de Sorrentino Il Divo del año 2008 Es perpetuare il male per garantire il bene Esa es la frase correcta Es como una Pax mafiosa Totalmente Es un oxímor Claro Es como que el mal es custodio del bien posible Es una boquería Porque Giulio Andreotti fue varias veces primer ministro Claro, claro De Italia Y él decía que estaba ahí para frenar El avance de los comunistas Sí, la Perú y todo eso Mamita, mamá Hasta que después vino Silvio Hasta que después vino Silvio Berlusconi Y pepe, 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 pepe Claro ¿No? Fue... Y cambió la agenda Fue más peor Fue más peor Tremendo ¿Cómo estás? ¿Qué afilado estás Santiago? Y ahora tienen al Papa Francisco Sí Santiago está como... Usted está como más allá de todo Tiró la chancleta Sí, soltó, soltó En esta campaña y en este pase Se ha conocido algo que no conocíamos Sí, el Santiago lado B Totalmente Qué rico, qué enriquecedor ha sido Estaba atento a las declaraciones del filósofo Rafael Diceo Sí, mirá ¿Qué dijo? Que está debatiéndose entre apoyar a Riquelme o a Macri A las elecciones de Boca ¿Qué dijo eso? Qué profundo, ¿no? Dijo que él cuenta con entre 5.000 y 8.000 votos propios Para presentarse como candidato en Boca Pero todavía no definió si irá solo O con alguna de las dos fórmulas Mira, mira, mira Que ya anunciaron que competirán Mira, ¿cómo estás con todo con lo de Boca? Santiago, una pregunta Porque es clave esta pregunta Qué tranquilidad que me da en el futuro esto Pero te voy a hacer una... No, claro De tranquilidad En la locución Las cosas van a cambiar Claro En la locución de Diceo En alguna parte de su fraseo Su fraseo bravo Dijo que les iba a hacer una propuesta Que no iban a poder rechazar Claro, claro Dijo, no se metan conmigo Porque si no los cago a piedra ¡Epa! Qué gráfico Qué gráfico Qué gráfico Mirá, ¿quién te iba a decir? Santiago en el mundo barra No, no salía de tu pluma esto Realmente notable, notable No te metas con el Rafa Que mi amigo Mirá Ha superado ampliamente al abuelo Mamá, mamá ¿Y cómo era la Raulito? Sí, claro, claro No era barra la Raulito Totalmente, es muy bueno Era hincha ¿Y vos te ves? ¿Vos de qué cuadro sos? Caramelito 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 En barra Me acordé justo de Cecilia Caramelito Carrizo Mirá, mirá, justo ahora Claro Se hizo muy bien En dejar al grasa de Cocosí ¡Uy! Pero mirá la interna Que te está metiendo Estoy anonadada Totalmente, totalmente Pero impreses un cobalof inédito Sí, está La Argentina ya fue Ya fue La Argentina Se va a ir a vivir a Uruguay Y va a cruzar el chat Como la biografía no autorizada Totalmente De Santiago Totalmente Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Oh, Carlos ¿Qué escribimos? ¿Cómo escribiste? 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 Bien, Carlos De Massa y de Milley Claro, claro Y está más cerca de Milley Porque ahí está Guillermo Franco Claro, claro Pero con eso no lo quemaste Es bueno lo que dice Cristina Es bueno lo que plantea Cristina Lo dejaste Sí, sí Al desnudo Con la paralítica Claro, claro No, sí, total Jolly Ya le importa Le importa tres carajos Epa, epa, epa Cosa que es verdad Carlos, qué vocabulario Totalmente Totalmente Bueno, acá las Mabeles Orientales Me mandan un mensaje Upa, dale Tenemos una duda Jaime Bailey ¿Le daría un beso en los labios O en los pies al Pepe Mujica? Epa Qué interesante Una entrevista de Jaime a Mujica Qué bueno Realmente Sí Me gustaría El beso ya no sé Pero la entrevista, sí Javier, también de Uruguay Nos dice Tengo una duda, Carlos Si gana mi ley ¿Con quién va a ser la transición? ¿Con Maza? ¿Con Alverso? ¿Con Cristina? ¿O con Pinedo? Claro No, no El humor de Uruguay Es agudo Es agudo La imagen del traspaso Iba a decir el traspaso de bando Sí, sí El traspaso de bando Es muy fuerte Es así ¿Con quién va a ser, no? Claro Sí, sí Con quién se lo imaginan, ¿no? No Qué raro Irán No, no Irán Sí Mami Mami Irán Irán, sí Irán No volverán Qué diez de diciembre Qué diez de diciembre Sí Dios mío El amigo Matías Torje También nos escucha siempre Todas las tardes Un gran abrazo Jorge Héctor Estrólogo Sí Dice Hola Carlos ¿Por sí o por XXX? ¿Qué quiere decir porno? No 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 Muy buena Muy buena Banquinó Con elegancia Pero banquinó Muy bueno, ¿eh? Muy bueno Sigue con algo Me parece que te sigue Sí También acá dice Carlos Buenas tardes Como siempre Geniales tus intervenciones Dice El amigo Casimiro Dice ¿Sabías que los hombres De más de 70 Ya entramos en la edad del golf? Ajá Sí Porque juegan mucho Dice el palo caído No El palo caído Las pelotas por el suelo Y el hoyo bien lejos No 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 Es muy dura Es muy dura, Carlos Como que vos quedás Vos quedás como Muy bueno Quedás como exaltado Por el editorial Manijeado Quedás manijeado Sí Carlos Y vos para dormirte Cuando haces el editorial ¿Qué truco tenés? Porque Carlos no se puede dormir Porque después Pongo Pongo en YouTube El Hoponopono Que es muy bueno Es para sanar Escuchás así Son como reflexiones El Hoponopono Blum Y ahí ya Me abrazo A Morfeo Claro, mira Mira vos ¿Por qué no probás ese? Mira el Hoponopono Sí, total Comprobar no pierdo nada Obvio, obvio, obvio Sí No, para nada Pruebenlo Como diría El periodista de la TV pública Que estuvo en el debate Pruebenlo Respétense Sí Sí Dijo así Y por último Jorge Freire Que acá dice Hola Genio Carlos Buenas tardes Esta es la historia De una pareja de jubilados Que cumple 50 años de casados Y sus hijos le regalan El mismo viaje de boda Que habían hecho Qué amorosos Comenzó en el restaurante del hotel La señora le dice Ay, mirá viejo La misma lámpara Las mismas sillas Hasta el mismo mozo Ay viejo Siento que me corre un calor Por el pecho A lo que el viejo le dice Mujer, sacá la teta de la sopa No, no 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 No, no Carlos Está desmayándose Nelson Está desmayado No lo puede resistir Nelson, mire que tenemos que hacer el programa Nelson Ahora lo revivimos Ahora lo revivimos 1, 2, 2 Ma, ma, ma